Ahí le pega a Sabio, gol, el Zaragoza, Prata acompañó con la mirada, porque el balón se coló por su palo izquierdo, golazo de Sabio, 36 de la primera parte, 20 y 0, Zaragoza 1, Sabio. Ha se usado el larguero, pero Sabio para adentro, cabaño. Y no vea el cabreo, pago que tiene Serra Ferreira, ahí está con el cuarto árbitro, le está diciendo que había falta previa a un jugador del Betis, arriba, ahí sigue ahora el entrenador del Betis, animando a su futbolista, como hace también el aficionado verde y blanco, que desea ver una victoria. Bueno, en concreto le estaba dando la bulla, porque estaba un paso por delante de donde debía estar, que qué más le dará al cuarto árbitro, golazo, eh. Es que no puede parar, vamos, ni aunque le pongan alas a Prat, porque es que ha pasado pegado al palo, qué golazo metido. Bueno, pues el Zaragoza seguiría los 53 puntos a uno del Valencia. Gracias.